y tres delincuentes por delitos de peligrosidad. La Policía Nacional afirma tener suficientes evidencias en contra de Iliana Lisset Mara de Aguernández y Ramón Benito González Funes. La denuncia se interpuso en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de León. Ambos son señalados de ser receptores de objetos robados. José Francisco Martínez Celedón, con antecedentes delictivos de hurto, Jimmy Alexander Rizzo Rodríguez, con antecedentes de robo con violencia, Ernesto Alexander Hernández Castillo, con antecedentes de robo con intimidación o asalto, y Jordi Efren Rivera Torres, con antecedentes de robo con intimidación o asalto, robo con violencia y tráfico de droga. Evidencias ocupadas a los delincuentes, 14 teléfonos celulares y dinero en efectivo. El jefe policial asegura que el trabajo de vigilancia y patrullaje se realizó entre el 28 de junio al domingo 4 de julio del año 2021. Miguel Eduardo Matute, José Luis Rivas Pérez, Eric Ricardo Juárez Machado, Juan Antonio Mejía García, Juan Gabriel Cano Blandón, Ronaldo José Ortiz Solín, Marco Rafael Martínez, y Jonathan José Flores Humaña. Droga ocupada a los delincuentes, una lira de marihuana y 30 piedras de crack. Dos delincuentes capturados por abastecedores de droga en el municipio de Achuapa. Las evidencias ocupadas a los delincuentes, una lira de marihuana, una motocicleta placa 11-42-46, un teléfono celular y dinero en efectivo producto de la venta de droga. Henry Antonio Ruiz Saldaña cayó nuevamente en manos de la justicia por tenencia ilegal de armas. En Crónica TN8, Edilson Orozco.